Factor Lainez anotó gol en la victoria 4 por 0 ante el Alicante, ante un pase de Joaquín que dejó prácticamente solo al jugador mexicano dentro del área chica para que solo la mandara a guardar al fondo de las redes Lainez. Este partido correspondiente de la primera ronda de la Copa del Rey, un Lainez que empezó jugando el titular en el esquema de Pellegrini se le notó encarando por la banda de la derecha a perfil cambiado, desequilibrando a la defensa, no lo podían parar, sin duda alguna el más desequilibrante dentro del campo. Con una formidable actuación el 20-Bético, Lainez tuvo una noche maravillosa en el campo del Alicante, sin embargo salía al minuto 71 para darle descanso, ya que apenas va retomando de a poco confianza en el Betis. Ya desde hace 4 meses o más que Lainez no anotaba gol, enhorabuena por esta anotación del mexicano, que con este gol puede impulsar aún más su nivel dentro de esta temporada, envío anímico fundamental con este gol concretado. Y por supuesto, esperemos que así lo sea. ¿Qué te parece el gol de Lainez? Con este tanto, ¿será que Lainez retome su nivel para quedarse de titular en los siguientes partidos de la temporada? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal!